¿Qué es la gendarmería? Los datos derrumban las versiones oficiales del éxito de esta fuerza de seguridad. En lo que va del periodo vacacional, solamente de este año, no estamos hablando ni siquiera de tres o cuatro meses, solamente este periodo vacacional han asesinado a 30 personas en Acapulco. Seis de ellas son mujeres, 24 hombres. Pese a que arribaron 500 elementos más de la Policía Federal y Gendarmería, adicionales a los 1.200 que se enviaron en diciembre pasado. El día de ayer fue ejecutado en la colonia José López Portillo durante la madrugada, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, una persona. El cuerpo fue encontrado por la Fuerza Estatal sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz con impactos de arma calibre 9 milímetros. También, en la Comunidad de la Venta, cerca de las 5 horas, una empresaria que se dedicaba a la compra y venta de fierro de nombre Rocío Ochoa, de 56 años, fue asesinada por sujetos armados cuando viajaba con su esposo. La señora murió en el hospital, Donato G. Alarcón, momentos después. El miércoles 15, cuando arrancaron las vacaciones según el calendario de la SEP, 5 personas, el día que arrancaron las vacaciones, 5 personas fueron ejecutadas en distintos puntos de Acapulco. Dos de ellas, mientras comían en un restaurante de mariscos ubicado en la calle Cristóbal Colón, a una cuadra de la costera, llena de gendarmería y policía federal. La gran mayoría de estos asesinatos han ocurrido en las colonias periféricas. El lunes 20 ocurrieron ocho asesinatos, entre estos el del exdirector de reglamentos y espectáculos en la administración de Luis Walton Aburto, Carlos Llebeil, en el poblado de Llano Largo, cerca de un cuartel de la policía montada de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace cinco días, el análisis Índice de Paz México 2015 del Instituto por la Economía y la Paz reveló que Guerrero es el estado con el mayor índice de violencia de la República Mexicana y que la entidad cuenta con dos de las cinco zonas metropolitanas menos pacíficas del país, a Acapulco y Chilpancingo. La Secretaría de Seguridad Pública informó que de enero a la fecha, fíjense nada más, de enero a la fecha han ocurrido más de 300 homicidios dolosos, aún con el refuerzo de la seguridad por parte de la federación. Es decir, pese a que está ahí lleno de gendarmes y de policía federal, Acapulco sigue siendo la ciudad más violenta de México, donde se cometen más asesinatos. 30, 30 en lo que va de este periodo vacacional, 300 desde el primero de enero a esta fecha. Y vean ustedes, ahí están sus policías federales y su gendarmería, que no sirven más que para cobrar y tomar fotos o hacerse selfies, como lo pudieron ver en las imágenes que les coloqué.